Y ya está aquí usted señor tan temprano Ah no, el galón ¡El galón! El otro día llegó un mail Donde hablaban de que usted era Tenía la sonrisa más maravillosa De Televisión Nacional de Chile Sí, fue... ¿Cuánto vale esa sonrisa? Esa es gratis Gratis, perfecto, muy bien Juan Carlos llamó creo Juan Carlos Bueno El Círculo Rojo Está abierto El Círculo Rojo ¿Quién toma la palabra? ¿El público? ¿Hay alguien del público que quiere tomar la palabra? ¡Sí! Por ejemplo aquí yo digo Un saludo a la Alianza Naranja del Colegio Isabel La Católica Fan club oficial de Rodrigo Puro talento e inteligente María José Suerte con tu CD Bueno Nelson quiere dedicarle Pero Nelson está aquí atrás Me dijo que él quería abrir el Círculo Rojo Nelson Mauricio Pacheco Nelson Mauricio Pacheco Vamos, adelante muchachos por favor Pás Con Jorge Aquí Ya Ya Yo no quiero llamar a nadie al Círculo Rojo Pero quiero decir que Si la familia de mi papá, mi abuelita Mi papá, mis tíos me están viendo Les quiero mandar un besito súper grande De que yo sé que me aleje un poquito de ellos Pero los quiero y los tengo en mi corazón Igual como tengo a toda mi misma familia Así que discúlpenme por haberlos dejado un poquito de lado Pero los quiero mucho y los tengo dentro de mi corazón Eso Muy bien Nelson Don Miguel Miguel Garcés Aquí me anotaron que Miguel quería decir algo Sí, pero no Yabna También había solicitado Tengo el apunte Pero se cambian ropa Tantemente Por favor Yabna Lobos ¿Qué hace ahí? Vaya para allá, Paula, por favor Yabna Lobos Para variarla que se demora más en cambiarse ropa Aquí estoy, Yabna Yabna Lobos Ustedes, miren Pasó por la oficina, hijo Yo quiero utilizar el círculo rojo Está anotado Por favor, vaya Yabna Lobos Por favor Ya, ahora se me deja relajar Ya A Nelson ¿Vas? Nelson Ya se puede bajar De la ropa Oye Nelson ¡Nelson ¡Nelson Mauricio Macheco! ¿Qué hacen allá atrás? Nelson Mauricio Yabna Lobos Asturga Quiero decirte algo ¿Qué? Quiero hablar acerca de tu nueva participación en este programa ¿Cuál? ¿Con la canción? Nelson Mauricio No, eso va a ser un nuevo baile del clan El copuche en un tego ¿Cuál? No, pues es las copuchas Ah, ya Dime Quiero decirte que por fin Tenemos un representante de los bailarines Que nos defienda de las mentiras de la María José Oh, gracias Yabna Oh, ahí se ven los amigos ¿Ya? Te quiero mucho Eso quería dar Bueno Yo quiero aprovechar de desafiarte algo ¿Qué? Quiero Un momento de silencio Sí Ah, llegó Seguro pidiendo silencio ¿Quién se acuerda que el día cuando Yabna Lobos Chistosamente se cayó de un leaf haciendo el country? Contigo fue, ¿no? Conmigo No voy a ser el campeón Te desafío a que hagamos la vuelta aquí No Te desafío a que lo haga Pero no se te vaya a caer Pero no, no lo hemos ensayado Lo ensayamos ayer y en Ovalle Pero ahora, hoy día Y ahora Ya, vámonos Oye, que llegó el sentido Salgan a los bomberos Llamen a la clínica El desafío de Nelson Mauricio Pacheco Para Yabna Lobos Un leaf Un leaf en solitario A ver No se cayó No se cayó No se cayó Histórico No se cayó Fuera la música Fuera la música El profesor lo encontró pésimo Por favor El profesor encontró que estaba mal hecho Salió Pero ahora vamos a trabajar un poquito el aspecto técnico Vamos, vamos Yabna, no te olvides de que tus piernas se vean Una y dos Bien derechitas en el aire Vamos, probemos eso No le tengas miedo a Nelson Mauricio Pacheco Una y dos Una y dos Una y dos Vamos, vamos No te encojas Cualquier cosa yo te ayudo Soy un experto en esto Vamos Eran dos juntas Bueno, dos juntas Pero no apretadas así como una cucaracha Claro Estiradita Vamos Claro, relájate, relájate No con los dedos apretados así No, no, no Ahora me caigo No No Vamos Música Y Gracias Está con un dilemico para el DJ Está con un reetario Vamos, Patricio Dile Está con un Caimeta Bañino Y al lunes Afirma tema ahora Yabna, perdón Dudó Por favor, tenemos un animador No, no, hágalo de nuevo Se equivocaron Oye, sí, además le pecaron una patada al Rafa No puede ser ¿Qué pasa? Rafa te fue a rafas ¿Qué? Tú me agarraste y me agarraste las piernas No, por ir a recibirte Porque este gallo te estaba agotando No me estaba agotando El Rafa te fue a ayudar Yo te fui a ayudar y tú me golpeaste Bueno, hágalo solo nomás Cae tú sola tranquila, vaya No te ayudo nunca más La tercera es la benicida A ver Peor es nada se llama Peor es nada, sí, ¿por qué? Peor es nada Peor es nada Peor es nada Peor es una pausa Está bien, el aplauso para Jan Galobos Jan Galobos Nelson Mauricio Pacheco Bueno, esta vez el Círculo Rojo salió a la calle Se instaló Y justamente Pippo Constant instaló el Círculo Rojo Tengo entendido que el primer llamado por el público es Jameson Heredia Jameson Heredia Al lado derecho mío, por favor Venga, Jason Y tal es ahí Y vamos con Pippo Constant Adelante A ver Vamos El Círculo Rojo se traslada hasta las calles de Santiago Así que por eso, bienvenidos al Bombero Quiero llamar al Círculo Rojo a Jason Mira, Jason Tú en una oportunidad Dijiste que Eras el mejor de todos ¿No crees que es un poco irreverente? Jason Nunca he dicho que eres el mejor de todos Nunca Bueno, el señor vio eso en el programa Explícaselo tú Que me miras a mí Pero Aquí están todos los detectivos Nunca lo he dicho, ¿cierto? La obra que nunca lo he dicho ¿Lo dijo o no? Le puede responder al señor de Moñito Que ahí muy preocupado Se instaló frente a usted Él pensó que usted estaba ahí Y se imaginó que estaba frente a Jason Heredia Y le preguntó Y te sigue mirando Mira, pueden retroceder la cinta Y él sigue así pegado La dura, ¿sí o no? Sí o no Bueno, ¿dónde está? Aquí Nunca Y si dije algo parecido Fue que Ojalá pudiera ser el mejor O sea, llegar a ser mejor es lo que Pero nunca Que soy el mejor Muy bien Pues amigo mío Sigue El otro llamado es Jorge Peso Jorge Peso Por favor, señor Peso Instálese ahí Y desde la calle Lo citaron al Círculo Rojo Para preguntarle lo siguiente Quiero preguntarte Y que me responda honestamente Con la mano en el corazón Si te merece estar en el lugar que estás La mano en el corazón La mano en el corazón La mano en el corazón Ahí Creo que me he esforzado mucho La gente de la calle quiere saber La gente quiere preguntarle Me he esforzado harto por estar acá Y creo que Está bien merecido el puesto en el que estoy Y eso El público lo apoya Jorge Peso Gracias, Jorge Peso El público de la calle Llamó también El no A ella A la estupenda Pía Guzmán Pancita ¡Guau! Pía Pancita Al otro lado Al otro lado por favor Al otro lado Pía Allá es Allá es porque Esto está diseñado A ver Rafa Ahí o acá Allá 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 La verdad es que No me mire a mí Ya La verdad es que Es parte del show Pero a usted todavía no ¿Le creen o no le creen? ¡No! Perdón ¿Le creen o no le creen? ¡No! No A ver ¿Con qué empezamos? ¿Con las llamadas telefónicas? ¡Ah! ¿Usted le cree? ¿Se puso cien a la cosa? No, la pija ¿Cuál es la página web A la que tienen que escribir la gente Para comunicarse con la gente? ¿Qué? www.tvn.cl ¡Mira! ¡Es parte del show! O www.rojo.tvn También puede ser Son las dos alternativas Muy bien, Pía Guzmán Sigue el círculo rojo en la calle La gente pregunta María Jimena Pereira Ha sido llamada María Jimena Pereira Por favor Atenta, María Jimena Si se siente un poco triste Algo No sé Como desapoyada Por parte del canal En cuanto a que María José Que no fue la ganadora Está No sé Pues vendiendo muchos discos Y en cambio Ella que fue la ganadora Hasta el momento No ha grabado nada Son preguntas Que se hace la gente ¿Es bueno aclarar? ¿Dónde tengo que mirar? Aquí Aquí, aquí Ya No, por un lado Estoy súper contenta De que a María José Le vaya tan bien Es mi gran amiga Y para mí Es parte de Soy parte del éxito de ella Porque lo comparto Por mi amistad Y en este momento Estoy grabando Mi proceso Es mucho más lento Porque bueno Es otro tipo de producción Otro tipo de música Lleva más tiempo Más trabajo Y prontito Creo que en una semana Y media más Ya estoy presentando Un nuevo disco acá En el programa ¡Bien! María Jimena Pereira Además les cuento Que hoy día Ella abre el estelar Tocando las estrellas Hoy día es María Jimena Pereira Con la canción De Tocando las estrellas ¿Quién sigue? Sigue Raúl ¡Ah, Raúl! Un chamato para Raúl Y dice Mi nombre es Rodolfo Ventura Y mi pregunta Es para Raúl Martínez Quisiera saber Si aparte del hip hop Y el rap Baila Otro tipo de baile Y Quisiera saber Si en verdad Era un bailarín completo ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! Don Raúl Martínez No, no soy un bailarín completo Porque no tengo los estudios De técnica Y yo creo que Teniendo técnica también Y estudios Es ser bailarín completo No lo soy completo ¡Ese es Raúlito! ¡Siempre honestos! Muy bien Muy bien Porque además de bailar hip hop Baila samba Baila merengue Baila tango ¡Refalosa! ¡Eso! ¡Rodrigo Díaz! ¡Ah! ¡Rodrigo Díaz! Lo están llamando ¡Rodrigo Díaz! El aplauso para Rodrigo Díaz Adelante Bueno Me llamo Francesca Aguilera Y mi pregunta va Para Rodrigo Díaz Mi pregunta es Últimamente Te hemos notado Súper Apartado del grupo Y más callado A lo mejor ¿Te afectó Que he llegado A ver el INES nuevo Y puedes Tal vez ver Que tu fama Se vea Disminuida por ellos? La verdad es que Si es verdad Que a lo mejor He estado un poquito Más callado Un poquito más retraído Pero Yo les quiero decir A toda la gente En la casa Que Estar en la universidad Y estar acá Es sumamente complicado Yo estoy acá En el programa Y a la vez Tengo que estar pensando En que tengo que llegar A estudiar a la casa Y quedarme estudiando Hasta las 3, 4 de la mañana Y al otro día Levantarme a las 7 de la mañana ¿Vale la pena? Vale la pena Vale la pena Porque estoy cumpliendo Mis sueños Estoy terminando una carrera Estoy haciendo lo que me gusta Acá en el programa Y a lo mejor Si de repente Me estoy quedando dormido Allá atrás Y todo Pero al momento De salir a bailar Dejo todo Y me esfuerzo mucho Para sacarme buenas notas Y me las he sacado Creo que no he defraudado A la gente Que confió en mí A la gente Que me mandó a Miami Y eso se demuestra Con las notas Que me saco Cuando hablo acá En el escenario Muy bien Rodrigo Díaz El público le cree ¿Qué le pasa? Chuchuca Chuchu ¿Qué? ¿Por qué le preguntaste? Chuchuca Es obvio que le tiene que creer Cuando tú también hablaste Yo también pregunté Chuchuco ¿Qué pasa? Belé Pero qué tímido ¿Qué pasa Romario? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Por qué arranca? Yo le digo al garoto Nomás Garoto Vamos ¿A quién llama? Carolina Soto Carolina Soto Carolina Soto Atenta Carolina Soto ¿Tú crees que te falta Ángel Para ser un artista completo? Creo que una de mis mayores falencias Me lo ha dicho el jurado Es mi interpretación Y creo que me he estado esforzando Día a día Para mejorar eso Y creo que no me falta Ángel Estoy trabajando para que Para mejorar eso Y no me falta ¡Bien! Carolina Soto Carolina Soto ¿Le creen? Sí No como al garoto Y ahora Paulina, Leticia y Paola Paulina, Leticia y Paola Las chicas súper poderosas Adelante Mi nombre es Rosario Y yo quiero llamar Adelante A la Leticia A la Paola y a la Paulina Les quería preguntar ¿Por qué? Si son tan amigas Se tratan de cuidar la espalda Se nota que son bien amigas Y se queden hartos Pero ¿y por qué lo hacen Dentro de la competencia? Por ustedes Se han ido hartas personas Del programa Que son mucho mejores Que ustedes tres Afírmate Leticia Paulina y Paola Responde Paola Sigue la polémica Y no se va a detener Porque siguen llegando mails Nosotros solamente Sí Oye llegó un mails Peso la dic... Se llama... Les voy a tirar el puro titular Peso una noche de pasión En el quisco En el quisco Y no estaba solo Una de nuestras bailarinas lo acompañó Lo sé todo No estaba solo Andaba de... Aislaba de bailar Vamos ¿Quién se ríe? Puedo hablar Sí, sí Lo que usted le da a Paulita Por favor Sí somos No sé si tan tan amigas Es lo que nos vemos acá En el programa La Leticia Yo la conozco un poco más Que la Pauli Pero por lo menos Yo como persona Sé que estoy en competencia Y a lo mejor No nos siquiera Deberíamos de ayudarnos Y quiero aclarar Que no solamente Por lo menos de mi parte He ayudado Con lo que he podido A la Leti Y a la Pauli He ayudado En lo que he podido A todos los que estamos acá No entiendo Por qué Bueno, el hecho es que Yo creo que somos tres mujeres Yo creo que nos han puesto a pensar O no han visto los videos En si los dos hombres Han estado juntos O antiguamente Cuando eran tres, cuatro, cinco No tengo idea Pero da el hecho Que somos tres mujeres Y que... Las chicas son poderosas Como quieran, no sé Pero eso Leticia, sí Leticia Claro, yo iba a decir Un poco lo mismo Que es la polémica Que están las tres mujeres Siempre juntas No sé qué Al final somos todos amigos Y cuando había Cuando estaban los amigos El Jason con el Raúl Era lo mismo Y no hubo tanta polémica Ahora Por lo menos yo Dejo completamente De lado la amistad Porque sé que es un concurso Y tienen que quedar los mejores Entonces digo que No confundir eso Por favor Pero a mí me da rabia Que nos digan tanto Que nos critiquen Que somos amigas Ahí tiene esa cámara Ahí tiene esa cámara Ahí está la gente Que tiene que seamos amigas Pero yo por lo menos Dejo de lado todo Todo eso Y yo he tratado De votar profesionalmente Y ver Como aquí la gente Muestra lo que le gusta Que es bailar Y nada más Y voy a seguir siendo amigas De ellas Porque son súper buenas personas Muy bien Me parece Gracias Gracias Gracias.